Las plantas desempeñan un papel cardinal en el sistema tierra, liberan oxígeno y son el primer eslabón en las cadenas tróficas. Nos servimos de lo que nos brindan para confeccionar nuestra ropa, medicamentos, construcciones, el papel que, pese a que no tanta como antaño, goza de una importancia descomunal, aceites, obras gastronómicas, perfumes, etc. Considerando su magna relevancia, deseo con este video que nos introduzcamos en el comportamiento vegetal, los tropismos y las nastias. Para comprender estas dos palabras, debemos primero adquirir una noción sobre la irritabilidad y los estímulos externos. El primer concepto alude a la capacidad de los seres vivos de reaccionar ante estímulos, y estos, cuando son externos, se definen como cambios en las condiciones ambientales. Por ejemplo, la luz, la presencia de agua o de calor y la atracción gravitatoria terrestre. Las respuestas por parte de los organismos son lentísimos movimientos casi imperceptibles debido a su índole. Aquellos que son direccionales, es decir, cuyos destinos están determinados por la ubicación del estímulo, se denominan tropismos. Son positivos si hay un acercamiento a la fuente y negativos, como nos previene su nombre en el caso opuesto, cuando se orientan en contra de ésta. Las demás reacciones, las que no dependen de ese sitio de origen, por el contrario, reciben el nombre de nastias. Podemos efectuar una clasificación de ambas, además teniendo en cuenta dichas fuentes. Así, obtenemos lo siguiente. Fototropismo. En el tallo es positivo y en la raíz, negativo. Aquí encontramos también al heliotropismo, que difiere porque la fuente es el sol y los ejemplares heliotrópicos realizan una reorientación durante la noche. Dicho de otra manera, se posicionan hacia el este para aguardar la salida de nuestra estrella. Cabe mencionar a los girasoles. En el tallo es negativo y en la raíz, positivo. Permite, entre otras cosas, que este último órgano se entierre para su correcto funcionamiento. Hidrotropismo. En la raíz es positivo. Ésta siempre busca las zonas húmedas. Hablamos de un quimiotropismo negativo cuando las raíces se alejan de sustancias químicas perniciosas. Ticmotropismo. En las partes aéreas es positivo, pues éstas crecen alrededor de un soporte, mientras que en las raíces es negativo, ya que evaden las rocas y otros obstáculos que aparecen en su trayecto. Ticmonastia. Se observa en las plantas insectívoras. Los métodos de caza varían según cada especie. Conveniente es citar a la Venus atrapomoscas. Transcurren tan solo dos centésimas de segundo desde el momento en que la víctima establece contacto con las hojas dentadas hasta que éstas se cierran capturándola. Seismonastia. La respuesta es una curvatura o una contracción. Se da en las mimosas sensitivas, no me toques o dormidera, como medio de defensa contra sus depredadores. La más débil sacudida o toque de sus hojas hace que se contraigan aparentando marchitez. Nictinastia. Implica la extensión de las hojas durante el día y un pliegue cuando es de noche. Se sostiene que acontece para disminuir la pérdida de calor frente al descenso de la radiación. Existen, amén de los mentados, otros tropismos y nastias. Pero, ¿cómo consiguen las plantas detectar estas alteraciones en su ambiente? Con la gravedad sucede que ésta actúa sobre toda la célula vegetal. Sin embargo, su impacto es mayor en las organelas más pesadas, las cuales generan una presión que obliga a la pared celular a adoptar una forma asimétrica, de modo que se crea una curvatura. Por otro lado, los estímulos lumínicos excitan a las moléculas fotorreceptoras, desencadenando modificaciones dentro de la célula. Los dos procesos originan una perturbación eléctrica de la membrana celular o la síntesis de fitohormonas, aunque es posible que intervengan ambas y con el mismo fin, comunicarle al resto del organismo lo ocurrido. El resultado es un crecimiento diferencial o una mudanza de aspecto, provocada por otra de naturaleza local en la presión de tu urgencia, que es la ejercida por los fluidos contenidos en la célula contra su propia pared. Las auxinas, un grupo de fitohormonas sintetizadas en el lápice del tallo, son las encargadas de regular todas estas transformaciones. En concentraciones bajas, estimulan el crecimiento longitudinal de la planta y en gran cantidad lo inhiben. Si van a la descripción, van a hallar los nombres científicos de las especies que nombre, así como las fuentes bibliográficas de las que me vale para hacer este video.